Arriba, que tal, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Ghosts Bueno, o bienvenidos a un nuevo gameplay, no, bienvenidos de nuevo a un gameplay de Call of Duty Ghosts Porque llevo sin jugar, madre mía, cuanto llevo sin jugar, eché una partida que subí en casa de un amiguete Durante todo este tiempo que he estado sin... sin Xbox Pero lo menos mes y pico, sin contar esa partida Entonces, se me hace super raro, de verdad, el manejo, no controlo bien, la sensibilidad del mando y todo lo he perdido Así que si me veis un poco patán, entre que yo siempre he sido un manco al Call of Duty Y todo, yo creo que vamos, mira, por aquí va a aparecer uno, eh, 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 hola, hola Así que os pidió disculpas de antemano Pero bueno, voy a hacer lo que pueda, eh Voy a hacer lo que pueda dentro de mi inutilidad Encima en este mapa del nuevo DLC Nuevo para mí Vale, no te asomas, asómate No, cago en la mar Bueno, voy a dejar de ir por ahí, por la izquierda Que es que me estoy ahí... Ofecando de ir por la izquierda Y no puede ser Y aquí en el centro se está cociendo todo Vale Piri, piri Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada 5-5 Es una ruina de partida Pero no pasa nada Porque ese... mi reencuentro con las sensaciones Mi reencuentro con Call of Duty Ghosts Vale Vamos, vamos A ver, tú que... Oh ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí detrás de las cajas, artista? No, 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 no Vale Muere, muere, muere ¿Vas a aparecer? Sí, sí, sí Toma Y nos sacamos el perrito Vale, guay Vamos Ya tenemos el perrín Vamos, que hemos cogido... ¿En serio? Por matar a mi perro, desgraciado Y tú, por ser compañero del que ha matado a mi perro Vamos a incurrir aquí A irrumpir A incurrir Joder, macho Vale Oh, que gran atajo, por Dios Bueno, a ver si nos puede dar algo de ventaja Hacemos aquí la 3-14 Les hacemos el lío Vale, uno cayó Vale Me cruza uno No pasa nada Nadie por aquí Vamos a poner satélite Hombre, a mí que hay mucho fantasma por aquí Porque no he visto yo mucho puntito naranja con el satélite Oh, mierda Vale Oh, vamos Sí señor, racha de 9 Estoy... Ya estoy satisfecho O sea... No me dejan tirar aquí el maniak, tío Estoy súper satisfecho ya Después de llevar un mes y pico sin jugar Volver y hacer una pequeña racha de 9 Me doy con un canto de los dientes, chavales Tirititititititi Pum A ver si hay alguien por aquí Estas, me va a matar el helicóptero Pero... Pero clarísimamente ¡Hola! ¿Y si? Se ha tirado encima de mí Se ha tirado en plancha Vale Vale A ver, ellos tienen también un maniak Que está rodeándome Vamos aquí por las Por las ultratumbas Del mapa Vale, entonces Oh, vale, acaban de poner El satélite que era por aquí O sea, que está por aquí arriba seguro alguien ¿No? Ah, sí, sí, mierda Ah, venga, va, va, va Que habíamos cogido Ritmo, eh, todavía me siento súper raro De verdad es El movimiento sobre todo de la cámara Del arma Lo noto rarísimo Uy, ese paquete va a ser mío Te voy a chorizar el paquete Bueno, sería ya épico O sea, una primera partida Hola Hola paquete ¿Dónde está tío? Entre tanta chatarra no se ve ¿Dónde está el paquete? Cago en la ley O sea, que Lo ha tirado encima Como el Ashole Y se ha caído por la borda Vale, nada por aquí ¡Que me hubo lo loco! Madre mía, el de la escopeta Va a pillar ¡No! ¡No! Pero ¿Cómo es posible? Pues voy a tirar mi maniaca aquí Vale, vamos a esperar Tranquilamente Sin prisa, eh Que no venga nadie Que no me lo choricen Chaval Es compañero Vale Ya tengo el maniaca Madre mía Esto va bastante Va muy rápido A lo mejor diréis Pero ¿Cómo que va rápido? Si va normal Pero es que Me estoy volviendo loco Le digo que no tengo la sensibilidad En el mando Las manos todavía no lo tengo cogido Y me parece súper raro Pero bueno Mal se me tiene que dar Para que con el maniaca No haga un exterminio mix Aquí Espectacular Uy, vais a pillar ¡Uy! ¡Fail! ¡No! ¡No! ¡Fail! ¡No! Vamos uno Vamos a volar ¡No me digas! ¡Hola, chaval! ¡Qué! ¡Qué inútil! Vaya maniaca Más desaprovechado Ostras, qué bueno ¡Ay, madre mía! El peor maniaca Me cago en la mar Bueno Bueno, oye Era Era un clan, creo Contra los que Contra los que estamos jugando Sí Bueno, pues mira Mayor incentivo para calificar de De decente la partida Así que nada En este regreso A Call of Duty Ghosts Bueno, 15-8 Bueno Regulera Espero que os haya gustado Me gusta, favorito Si ha sido así Suscribiros para más Nos vemos en el próximo vídeo De Call of Duty Ghosts Y Muchísimas gracias por Haber llegado a los 200 suscriptores Ya haré un vídeo especial Que estoy preparando Tardaré un poquito Porque no me lo esperaba Llegar tan pronto Así que nada Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós